Usted no se confunde, usted no está equivocado. Luis Alberto no está apareciendo, se va apareciendo, no está con algún disfraz, no está en un personaje, no viene a bailar. No, Luis Alberto viene en otra misión hoy día, una misión muy bonita y muy importante. Interesante también. Además, Luis Alberto. Porque la gente también se debe informar un poquitito que nosotros somos un país muy, digamos, especial, en muchos sentidos. Y también tenemos un gran corazón y queremos entregar mucha alegría. Y eso es lo que hicimos llevar nosotros a una fundación. Fue una fundación a una actividad muy, muy, muy bonita. Pero no vamos a hablar más nosotros dos. Sí, sí, por eso. Queremos que usted lo mire continuamente. Exactamente. Veámoslo. No sabe lo que pasamos. Fue increíble, pero si no supiera. Mucha de las notas que realizamos con Moviendo Chile tiene que ver con llevar alegría y entretención. Y en esta ocasión nos encontramos en la Fundación Santa Clara, que dirige la hermana Nora Valencia y que tiene a cargo Niños con VIH. Nosotros como programa, y yo particularmente, quise venir aquí a traerles entretención, alegría a estos niños y mostrarte a ti, Claudio, y al público que nos ve cómo es el día a día de estos hermosos niños. De partida, hermana Nora, muchas gracias por habernos invitado a nosotros como programa. Y me gustaría hacerle la pregunta, antes de que me diga cualquier cosa, porque estoy entusiasmado de saber cuántos niños usted tiene aquí en la Fundación. Bueno, acá en la casa interno viven 17 niños y dos por llegar. Tenemos dos peticiones de dos hospitales distintos para acoger a los niños. Ok, hermana Nora, mira, y también estamos ansiosos y yo estoy seguro que también Claudio y la gente que nos ve quieren conocer la casa hogar y cómo tienen estos niños viviendo aquí. ¿Le parece si me lo muestra? Adelante. Vamos, vamos, estamos felices, vamos. Hermana Nora, me gustaría hacerle una pregunta que va muy de cajón. Me gustaría saber cuántos niños de esta edad usted tiene aquí en el hogar. En este momento, seis. ¿Y todos son de algún sexo particular? Ella, por ejemplo, es niñita. Ella es niña. No, estamos con tres niñas y tres niños. Y todos ellos están cuidados, me imagino, por alguien que también especialista, que los cuida, los sabe cómo tratar por la edad, digo yo, no sé. Acá en el hogar trabajan técnicos de enfermería y asistentes de enfermos y tías con una vocación tremenda porque todo el mundo sabe que las fundaciones no tenemos mucha plata, no pagamos tan bien, pero ellas se quedan por el amor a los niños. Tienen gotillas que trabajan también en la noche. Así que, gracias al cuidado que le damos todo, ellos están en perfecto estado de salud. Qué bueno, bueno. Esto es una de las razones por las cuales nosotros como programa queremos ayudar a esta Fundación Santa Clara para que sepan que esta realidad ocurre en nuestro país. Hermana Nora, vemos que usted tiene, bueno, tiene muchas cosas que hacer dentro de esta casa hogar y la verdad que hay otra pregunta importantísima que el público se hace seguro, que es si tiene muchos especialistas y la verdad que médicamente están abastecidos o no. Sí, la verdad que en la parte de los medicamentos, como se sabe, el VIH está cubierto por el auge. Por lo tanto, lo que es la triterapia, que es lo que toman los niños para su enfermedad de base, está cubierta. A veces, y no a veces, siempre tenemos que comprar otro tipo de medicamento, como por ejemplo los psicotrópicos, que eso en los hospitales no están, que son para la concentración o cuando un niño tiene trastorno de la conducta, etc. Eso los tenemos que comprar. Siempre la ayuda es necesaria para todas las fundaciones y yo pedí ayuda de repente en algún lugar donde la mayoría de las personas me conocen, digamos, en entretención, hacerlos bailar y pasar bien. Y dije, vamos a hacer algo especial y se presentaron estas hermosas señoras que están ayudándonos a nosotros y el aplauso para ustedes, ya que aplaudan ustedes mismos, sobre todo porque estamos felices y como bien sabe el doctor y el público también, no me gusta presentarme así tradicional. Siempre hay un cambio para mí y ya sabrán cuál. ¡Oh! ¡El Capitán América! Sí, el Capitán América y vino a traer alegría y entretención a los niños. Pero antes de ello, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué le trae a usted que debe ayudar a estos niños de esta fundación? Bueno, principalmente, cuando uno ayuda, en realidad es uno el que recibe el amor y el cariño de vuelta. Y además considero que es importante que incluso en tiempos difíciles nos pongamos la mano en el corazón y vengamos a ayudar porque los niños nos necesitan. Totalmente de acuerdo y yo estoy de acuerdo con todos ustedes, por supuesto, por eso estoy aquí disfrazado del Capitán América porque los niños necesitan tener alegría, atención y bueno, la madre, Nora, no tiene idea que nosotros estamos con esta sorpresa. Así que me acompañan todos para ir al salón y mostrarles esta gran sorpresa no solamente para ella, sino para los niños. ¡Vamos! 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 Con esta misma alegría y el entusiasmo que quisimos traer humildemente para estos niños y estas increíbles señoras que nos vinieron a ayudar. El aplauso para ustedes señora que verdaderamente ha sido una fiesta increíble y tenemos más sorpresas todavía. Tenemos una mesa llena de regalos para todos los niños y queremos que ellos lo pasen maravillosamente bien. Yo y la hermana Nora nos vamos a ir al estudio, así que Claudio esperemos. ¿Sí o no? Claudio nos va a esperar para que podamos hablar y debatir un poquitito de este increíble tema. ¿Quiere hablar algo hermana Nora? Allá vamos. Allá vamos, vamos. ¿La llevo volando? ¿Ustedes suben a Lapa? No, a Lapa. A Lapa, bueno, dale, vamos. Así es, llegaron, pero no llegaron volando, llegaron en auto. Está con nosotros, un agrado tener a la hermana Nora Valencia, gracias por estar hoy día hermana junto a nosotros, directora de la Fundación Santa Clara, muchísimas gracias. Y está con nosotros también Arlet Torres, gracias Arlet por estar hoy día también. Muchas gracias a ustedes. Llegó ya Luis Alberto en la nota, pero me gustaría escuchar la de la voz. Capitán América. El Capitán América. Sí. El Capitán América con falta de músculo, pero el Capitán América. Los niños lo preguntaban, le preguntaban a los niños por los músculos, Capitán América en los músculos. Y le dijo, no los traje. Ya vienen, ya vienen. Así es. Pero lo que nunca tarda y siempre está es el amor y el cariño que ustedes han dado por tantos años, tantos niñitos que hoy día están, no es cierto, son portadores del viento. Me gustaría remontarnos un poquito, hermana, a la génesis, al origen de la fundación. Bueno, la casa parte del año 94. Nuestro hermano franciscano, de la Recoleta Franciscana, ahí en el barrio de La Chimba, antiguo patronato. Estaba al costado de la Vega Central. Ellos estaban acompañando a los adultos que estaban falleciendo con causas asociadas a SIDA. Y le llaman a mi fundadora, la madre, Gregoria Seccarelli, diciéndole que entre medio de estos adultos había niños. Bueno, la madre viaja efectivamente y se da cuenta de este flagelo. Y los niños iban a quedar huérfanos y solos. A veces, yo siempre explico, no siempre eso es sinónimo, ¿no es cierto? Porque siempre hay alguien que saca cargo de ellos cuando mueren los padres. Pero en este caso, las abuelas tenían mucho temor de llevarse a los niños a la casa porque en esa época, más que ahora, había más desconocimiento de la vida de contagio. Por lo tanto, tenían temor de llevarse a este niñito con VIH a su casa porque pensaban que le iba a contagiar a toda la familia. Casi casi el uso de la cuchara, del tenedor, del baño, tantas cosas. Exacto. Entonces, la casa se crea a mediados del año 94 en Santa Elvira con Vicuña Manquiera, una casa arrendada con varias instituciones ahí colaborando. La Fundación Arriarán, el Hogar de Cristo también colaboraron en la fundación de esta casa y los niños se atendían de día. Cuando los padres efectivamente empiezan a quedar, o sea, cuando empiezan a fallecer, estos niños empiezan a quedar solos, en el año 96, necesitan que estos niños se queden a dormir en la casa. Y obviamente esa casa no daba porque era una casa de población, una casa de familia común y corriente, no daba. Claro, para que durmieran, estuvieran, claro. Por lo tanto, los hermanos franciscanos que habían metido a la madre en este lío de amor, como decía ella, le ofrecieron donde estamos actualmente, en una parte del convento de La Recoleta. La madre se consiguió dinero, era muy buena para eso. Se consiguió dinero y recondicionó la casa, que era un convento de varones, con techos altos, paredes grandes, qué sé yo. La recondicionó para niños y ahí desde ese tiempo estamos ahora, somos un ocupas legales. Un ocupas legal. Estamos ocupando esa casa legalmente, pero también nosotros tenemos un proyecto de tener nuestra propia casa, como todos chilenos soñamos con la casa propia. Tenemos terreno, pero nos falta el plato para construir. Así que ahí estamos, consiguiendo los recursos. ¿Y hoy día está la capacidad instalada, la capacidad que tienen hoy día? ¿Para cuántos niños? Sí, nosotros tenemos en este momento la capacidad completa, son 17 niños. 17. 17 internos y nos van a llegar dos la próxima semana. Entonces, nos pasamos. Nosotros hemos llegado a tener 25 niños en la casa. ¿25? Sí, la verdad que la casa se hace chica, por eso queremos más que nada poder construir para ampliar un poco el cupo, pero donde caben 17, caben 19, caben 22. Sí, claro. Sí, claro. ¿Habéis cuento un poquito la experiencia desde...? ¿Tú cuántos años tienes ya en la fundación? 22 años trabajando. ¿22 años? 22 años trabajando. Tengo el honor de decir que comencé con la madre Gregoria Chicarelli, una persona extraordinaria, con un corazón inmenso, y eso me enorguece bastante de haber estado al lado de ella. Así que sí. Oye, 17, cuéntame un poquito cómo es el proceso, cómo llegan los niños hoy día. ¿Hay un staff médico? Cuéntame un poquito cómo es el día a día del trabajo de la hogar. Los niños a la institución llegan a través de los juzgados, derivados desde los hospitales. Nosotros tenemos tres sistemas de atención, que son los internos, los intermedios y los ambulatorios. Cuéntame un poquito esas diferencias. El niño interno es el niño que reside en la institución, que obviamente la casa de acogida o la fundación cubre el 100% de sus necesidades. Una vez que el niño ya pasó del sistema interno y se hace un buen trabajo con un programa de fortalecimiento familiar, el niño pasa a vivir con ellos o con algún familiar sustituto o familia que sea responsable, y la institución cubre un 65% igual de la necesidad de ellos, pero nunca los deja de supervisarlo. El sistema ambulatorio en este minuto nosotros tenemos 43 niños. ¿43? 43 niños, de los cuales nosotros también nos hacemos cargo de ellos, si requieren algún examen médico que no está cubierto por el sistema de atención hospitalaria, si requieren... Tenemos 27 familias a quienes mensualmente nosotros les entregamos una canasta de alimentos no perecibles. En el tiempo, en la época escolar, le cubrimos el uniforme, los cuadernos. La institución está desde febrero, comenzando con la campaña de recolección de útiles escolares. Todo el año tenemos una campaña de alimentos no perecibles, recibimos donaciones de todo tipo, enseres de casa, ropa, para el día domingo, sábado y domingo, hacer una estrategia de pulga, y así tener otra forma de ingresos económicos para solventar ya sea gastos en luz, agua... Para los que partimos con el VIH en ese tiempo era SIDA, el cambio ha sido significativo y creo que ustedes comparten... Y maravilloso. Y maravilloso, y creo que ustedes comparten a mí, me pasó, siendo interno en ese tiempo al Hospital San Juan de Dios, estando en séptimo medicina, que la mitad de las camas que yo tenía en medicina eran pacientes que tenían SIDA, no eran portadores del VIH, era SIDA. SIDA, SIDA, en esa enfermedad. Claro, tenía SIDA. Y tengo historias que hoy día me parten el alma, que fue acompañar en la muerte a muchísimos pacientes con SIDA. Entonces, un poquito lo que dice la hermana Nora, en ese tiempo no había tanta información y había un desconocimiento tan grande y con eso también una discriminación tan fuerte que lamentablemente se mantiene. Pero ese escenario cambió, madre, cambió y cambió a el ser portador del virus. Sí, enfermedad crónica. Claro, es una enfermedad crónica y tiene tratamiento para eso. Eso también me imagino que de alguna manera ha hecho que la cantidad de niños o las atenciones de ustedes también hayan ido aumentando. Porque son niños que tienen que ir manteniendo y que son niños que van al colegio, que están educándose, que están estudiando, que hoy día ya pueden vislumbrar una vida de adulto, de familia, etc. O sea, cambió radicalmente el manejo del VIH. ¿Eso qué ha significado para ustedes como institución? ¿Y cómo se enfrenta eso o cómo están enfrentando eso de cara al futuro? Fue un problema maravilloso. Fue un cambio de objetivo porque la casa nace para luego morir. Ah, eso voy. Exactamente. Y después de que aparece la triterapia, el objetivo de la casa es herramientas para la vida. Entonces, ha sido un cambio que llena el alma. Gracias a Dios, a mí personalmente no me tocó trabajar cuando los niños fallecían. Mis hermanas sufrieron ese dolor que hasta el día de hoy ellas se recuerdan. Desgarrador. Desgarrador, acompañar. La madre, Gregoria, les contaba la historia de que ellos habían nacido angelitos, pero habían nacido con una sola alita. Cuando uno de ellos estaba falleciendo, le preguntan a la hermana que lo estaba acompañando que a quién era va a venir Jesús a entregarle la otra alita. Y falleció. Entonces, esa experiencia para las hermanas las marcó muchísimo. Hoy en día, gracias a Dios, ellos tienen una proyección de vida igual que nosotros. Se dice que puede llegar con su terapia a 70, 75, 80 años. Ellos hoy día, nosotros los tenemos que formar para que el día de mañana ellos se hagan cargo de su enfermedad. Porque si están hoy día con nosotros, porque el adulto que tiene que ser responsable de ello no lo es. La mayor, yo diría que el 100% del motivo de ingreso a nuestra casa es negligencia en el cuidado. ¿Negligencia en el cuidado? ¿Por qué razón? Porque este virus, como usted bien sabe, es médico, este virus hace resistencia. Por lo tanto, si hoy día le dan, si el medicamento a las 7 de la mañana y se lo dan un día a las 8, un día a las 10 o un día no se lo dan, obviamente ese medicamento no hace efecto y el virus empieza a mutar, empieza a transformarse y puede pasar a SIDA. De hecho, nosotros hemos recibido un niño en etapa de SIDA. Pero revierten rápidamente porque los niños no tienen la conducta de riesgo que tiene un adulto. Exacto. El niño no bebe alcohol, no fuma, no usa drogas ilícitas, no tiene sexo ocasional, no carretea. Por lo tanto, eso hace que sea mucho más fácil que el niño revierta, ¿no es cierto? Y que nuevamente... Y claro, la situación médica y que nuevamente su virus se encapsule. De todas maneras. Falta, Arlette, educación. Y fíjate que una de las cosas que tú señalabas, a propósito de la palabra discriminación, ¿no? Que todavía seguimos en eso. Pero, así como la madre decía, estamos educando a estos niños en el manejo, en el buen manejo de su enfermedad y también a la familia. Pucha, nos queda tanto por educar al resto, ¿no? Queda mucho por educar a la sociedad. Todavía la sociedad discrimina, aunque uno no lo crea, que piensa que el VIH está desconocido. Hay muchas personas que a mí me dejan admirada, que no saben las formas de contagio. Y nos preguntan por teléfono, ¿y cómo son los niños? Uno, pucha, los niños son completamente normales, igual que su hijo. O cuando llegan a la casa, perdóname, cuando llegan a la casa, ¿y dónde están los niños? ¿Vas a eso que andan jugando ahí? Están jugando ahí, entonces piensan que están con son, que están en sec, que están con una máquina. Voy a opinar con respecto a esto, porque la verdad que yo cuando viví el ingresar a la fundación, y como bien dice la hermana Nora, es una casa, es una casa hogar. Es una casa cualquiera que tiene estos niños y que simplemente, como dice también, es una enfermedad crónica. No es una enfermedad latente que está constantemente... Es una enfermedad aguda. Por supuesto, entonces, ¿qué es lo que acontece? Nosotros estamos mal educados, y digo nosotros porque hay mucha gente que todavía se cuestiona el VIH con el SIDA. Siempre hay esa confusión, y por eso que yo, dentro de la nota y dentro de las cosas que quería aclarar, es que una cosa es diferente a la otra, y la gente todavía insiste, y hay esa discriminación muy notoria. Se nota cuando tú preguntas, ¿no? ¿Qué ni dicen? Uy, pero ¿cómo están? Y no saben, porque viven en otro mundo. Es una realidad que hay que mostrarle al público y que lo entienda realmente. Y fue una bonita actividad, además, que olvidó Alberto de Capitán América. Sí, le faltaban los músculos. Los músculos, pero bueno, pero... A mi niñito se le deben los músculos Capitán América. Sí, 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 hay que volver a ponerse espuma, Alberto. Alguna cosa ahí está en la imagen. No me dio, no me dio ponerle espuma, pero... Lo único importante, creo yo, es que les traje la alegría, y de hecho lo pregunté, algo son de antes, antes los niños les decían, ¿les gusta el Capitán América? Y me empezaron a contar y empezaron a poner los videos del Capitán América. Y tú, claro, y tú de repente irrumpiste ahí como el Capitán América. Claro, claro, pero yo antes les preguntaba, ¿conocen al Capitán América? Y empezaron a aparecer, sí, claro, claro. Bueno, están invitados, les decía. Y cuando te vieron, ¿qué...? Y claro, reaccionaron todos, se llegaron juntos, y a mí, la verdad, que particularmente me emocionó muchísimo. Muy bonito. Porque de repente ver a todos esos niños, la carita, el rostro... Y se lo comentaba también a una amiga, una de las señoras que fue a ayudar, porque las señoras que tú ves que fueron a ayudar, fueron voluntarias de algún lugar, y de las que yo solicité, de los que doy clase, de repente les digo, mira, me gustaría que me pudieran ayudar, y se prestaron muchísimas. Entonces, nosotros somos un país solidario, y nosotros tenemos que aprovechar esa gran posibilidad. A veces faltan espacios para canalizar ese espíritu solidario, que muy bien dice Alberto, ¿no? Claro, y entregarle el cariño y amor y comprensión a estos niños que la verdad que no tienen un porqué por lo que viven, al contrario. Y es una esponjita, reciben todo. Ellos reciben todo, exactamente. El cariño, amor y todo. Con esta visita hicieron mucho cariño, en la presencia de Luis Alberto, el Capitán América, pero con todo el cariño de doctor en casa. Hermana Nora, muchísimas gracias por la actividad, por la acción que hace, por esta construcción tan maravillosa para los niños de Chile, y para la familia. Y Arlet, muchísimas gracias también por todo el trabajo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de darnos poder para conocer la institución. Y le nombran a ustedes, a todo el equipo que está trabajando junto a ustedes, porque muchas veces uno es visible para algo, pero el equipo humano que está apoyando y trabajando. Sí, sí, estamos aquí porque hay alguien que está cuidando a los hijos de la casa. Por supuesto, y algo también importante que me gustaría aclarar, que la Fundación está dispuesta a recibir cualquier tipo de ayuda. Muy importante, Alberto. Así que eso es importantísimo. Toda la ayuda es muy bienvenida. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar bien. Nueva Regifo 251, comuna de recoleta, costaba la beca central. Eso mismo. Lo esperamos cuando quieras ver. Pero además, de más datos, madre, ¿a qué teléfono tenemos que llamar? La cuenta corriente. Cuenta corriente. 10-15 del Banco Santander. Ahí pongan el que sé. 10-15 del Banco Santander. Sí, pues. No, no, no. Esto se maneja. Se maneja que la hermana Nora se maneja muchísimo. Sí, 22-862-3400, el teléfono de la oficina. O www.fundacion-santaclara.cl. Y ahí respondemos. Instagram, mi hermana Nora. Tenemos todas las señales, entonces, para llegar. Sí, todas. O Fundación Santa Clara. Gracias de mi parte también, por haberme aceptado. Gracias a usted. Nosotros seguimos pasando en el programa. Seguimos conversando aquí amenamente, por supuesto. Ustedes lo invitamos a seguir un doctor. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias a todos.